¡Muy buenos días a todos! ¡Soy Fologon y bienvenidos a Pixelmon! ¡Zin! ¡Koi! ¿Qué tal, Frigo? ¿Qué tal estamos, hermano? Uy, me he metido en la cama sin querer, te lo juro, te lo juro ¿Cómo he dado la cama? Te juro que no sé cómo he dado la cama, te lo juro, ¿eh? No sé cómo, no sé cómo he dado la cama, va en serio No sé cómo he dado la cama, Frigo Adri, de verdad te lo digo, ¿eh? Querías probar algo mullidito, como la tuya está cartonada Claro, es que la tuya, pues, no sé, tiene su... Acartonada, que hijo de perra Me ha costado pillarlo, ¿vale? Me ha costado pillarlo, hay que decirlo todo La gente no la ha pillado, hay gente que no la ha pillado Hay gente que no la ha pillado, eres consciente, Frigo, ¿verdad? Seguro que hay gente que no la ha pillado desde la primera vez que lo dije Desde la... Seguro, vamos, seguro, Frigo, ya te lo digo yo En fin, chicos, a ver Estamos muy cerca del final del torneo Pero muy cerca, probablemente sea mañana E incluso estamos también muy cerca del final de la serie ¿Eso? ¿Tú crees? Uf, no sé, episodio 117, ¿eh? 117 ya, madre mía Poco se habla, ¿eh? Poco se habla, 117 putos días contigo más, más, más Porque hubo una temporada que hicimos un día así y un día no Hostia puta, Frigo, ¿eh? Llevamos cuatro meses fácil, ¿eh? Casi cuatro meses, ¿eh? No, no, y si... Madre mía, cuatro, pero Frigo, vete por allá Hostia, te da una hostia importante, ¿eh? Hostia, joder, me ha quitado la mitad de la vida Madre mía, me he dado cuenta, me he dado... Poco se habla de la hostia que te he dado Y... A ver, eh... Quería hacer... Tenemos preparada una cosilla Sí, tenemos preparada una cosilla, hermanos, para todos vosotros Sé que os encantó el tema de... De quién quiere ser millonario Y mucha gente en los comentarios Leímos que querían un episodio exclusivo O un episodio especial, etcétera, etcétera Y nos pareció buena idea ahora que estamos... Eh... Digamos que hoy, como no íbamos a pelear contra... Eh... La final, digamos Hombre, la final, evidentemente, en mi capítulo ya que voy a luchar yo, ¿no? Efectivamente, porque yo perdí, ¿vale? Yo perdí Sí, sí, sé que mucha gente en plan... ¡Eh, Fola! No perdiste porque fuiste malo, sino perdiste porque hiciste muy mal el combate ¡Mentira! Bueno, a ver, puede ser, puede ser, pero mentira Mentira, mentira, cochina, si es que me cago en la cona, si es que... Perdí por los hacks Sí, eso O sea, perdí... Tuve mala suerte, que hicelo todo Por cierto, frigo... Poco se habla ¡Calla, calla, calla! ¿Qué cojones? ¿Qué es eso? Hay gente en la calle cantando ¿Qué es la lotería de la Navidad, eso o qué? Yo pensé que es, pero están cantando Parecía un niño diciendo ¡28.924.000 euros! Parecía, ¿eh? Era una mujer cantando así en plan... ¡Latino! ¡Latino! ¿Escuchas la canción? ¿La escuchaste? La escuché, la canción Te mazo, ¿eh? Que mal cantas ¡Pena, tío! ¿Qué dices? El autotune hizo un trabajo, ¿eh? Puta madre, ¿eh? Canto de puta madre, ¿eh? Oye, mecina, ahí en la metola... Parecías hasta escuchable ¿A que sí? Madre mía, madre mía Poco se habla, poco se habla de eso Poco se habla de eso A ver, vale, que sí, sí Vale, vale, lo siento Lo sentimos, lo sentimos, lo sentimos He preparado una cosilla Porque me dijo Me apetece hacer lo de ¿Quién quiere ser millonario? Y yo Te hago yo, aquí Un estadio Un... No, un estadio, no No te vengas arriba tampoco Unos asientos ¿Dónde estás riego? Los he hecho por aquí, pero... No jodas que las perdió No, no, no Era... ¿Te acuerdas el sitio este del teletransporte Hacia el gimnasio y el barco volador? ¡Sí! Bueno, si no te acuerdas no pasa nada Pero es ahí Espérate, a ver si puedo sacar a Dragonite Ahí está ¡Uh! ¡Uh! Dragonite, tío Me encanta puto Pokémon En fin, chicos Para la gente que no lo sepa Hermanos Voy a hacer un poquito de spam Que ya que es mi canal Pues hago spam de mi canal A las 4 he subido la primer... El primer capítulo de la serie De Pokémon Liquid Crystal Así que no sé qué hacéis Que no lo habéis visto, hermanos Además, chicos Es algo que me ha hecho bastante ilusión Y es que nunca en ningún episodio De Pokémon Hemos llegado a 100.000 likes Y he pedido 100.000 likes, frigo ¿Me he venido arriba? Un poquito Pero no pasa nada Hazte TV, anda Hombre, eh... Mi vídeo con más likes Tiene casi 150.000, eh Poco se habla de eso, eh ¿Eso se puede ordenar de alguna manera? Eh... No, pero lo sé Dime Hace spam sea tu canal o no O sea, no sé por qué lo dices Ya Sí, es verdad ¿Qué le pasa a esta...? ¿Qué le pasa a esta...? ¿Qué es esto? ¿Una puerta, no? Es una puerta rota Pasad por la serie de Pokémon Ruby Omega Monotipe Loque Bueno A este... Ha aprendido del mejor, eh Has aprendido del mejor Pero igual... Poco se habla de eso Sí, puede pasaros en su monotipe Que es tipo agua, ¿no? Agua, sí Tipo agua Sí, que frigo Molaría que tu pelito Porque has perdido el loque Que sí Y la tinerera de azul En esta isla Poco se habla de que te lo tienes que tener ya No sé a qué estás esperando, eh No sé cómo me lo llegan ahora mismo ¿Qué le hablas? ¿Qué le hablas? Que no sé a qué estás esperando Pues a... No lo sé Pues aquí tengo que buscar un tinte que se me quede en la cabeza Que lo de azul no está claro todavía, eh Sí, tío, azul, azul, azul Sí, sí, yo quiero azul Pero azul tipo agua O sea, azul mar Azul cielo El azul de los sillones Ven aquí Este azul Este azul Este es el azul que quiero en tu cabeza Cona de la madre Me lo pondré aquí en la skin también En la skin Sí, sí, hombre, por supuesto Vale, estamos aquí Pregunta y respuesta A veces qué bueno, eh ¿Eh? ¿Qué te parece aquí? Hermanos ¿Quién quiere ser millonario? Yo quiero serlo ¿Tú quieres serlo, Frigo? Yo sí, pero... Bueno, la pregunta es ¿Quién no quiere ser millonario, eh? ¿Hay gente que le gustaría no ser millonaria? Sí, supongo Hay gente para todo ¿Eh? Hay gente para todo Deja de comer Ya, ya ¿Qué estás comiendo? Tengo mucha hambre, tío Eh... Vale, pues venga, ¿no? Se pone a comer, hijo puta ¿Pero de qué vas? Venga, ¿quién pregunta primero? Hermanos, creo que la confianza es máxima ya No he desayunado Y creo que me podéis permitir Desayunar un poquito, ¿no? Frigo Poco Venga, vale Gracias Estás desayunando pan ¿Estás desayunando pan? ¿Cómo lo sabe, eh? ¿Poco se habla de cómo lo sabe? Eh, vale, pues venga, ¿no? ¿Cuál quieres? ¿Qué me preguntas? Eh... ¿Quién pregunta? Eh... Yo pregunto primero Vale Y después Tú respondes, ¿vale? Bueno, claro O sea, a ver No, quiero decir Y luego preguntas tú, ¿vale? Yo primero... Tú primero preguntas Y luego respondo yo Efectivamente Así que tengo aquí el juego, hermanos Que voy a darle bastante volumen Para que lo escuchéis Bueno, le da al botón de quitar el volumen En vez de darle volumen ¿Escuchad? ¿Se escucha? Sí, pero si... Está grabando el volumen de Minecraft Puede que es otro Ah, no, que es otro el PC, ¿verdad? Claro, claro, claro No he dicho nada Vale Eh, lo he bajado porque No se escucha como... Vale Primera pregunta, FreeWadri Bueno, voy a darle volumen ¿Qué coño? Sí, dale volumen Por 100 dólares Ahí, ahí, ahí ¿Se escucha bien? Sí, más o menos, sí ¿Bien, bien, más o menos? Sí, sí, sí Vale Completo el refrán popular Más vale pájaro en mano que... A, orinar sentado B, 100 volando C, en el piso O D, mojarse los pantalones 15 segundos 100 volando 100 volando Sí Ahí está La respuesta es... ¡Correcta! Vale, vale, vale 100 dólares, FreeWadri 100 dólares Poco se habla, ¿eh? Poco se habla de que tienes 100 dólares ¿Vamos a por los 200? Venga, vamos a por ello Vamos por allá En la antigüedad los piratas robaban en... A, el mar B, los bosques C, las ciudades O D, la cárcel Pues en el mar Pero... Supongo que robarían en cualquier lado que se le pusiera por delante Sí, pero... ¿El mar o qué? El mar, el mar ¿El mar? ¿Seguro? ¿Marcamos? Marcamos Venga La respuesta es... ¡Correcta! Bien, bien, FreeWadri Tiene 200 No está mal, no está mal, no está mal Los momentos son muy fáciles Después son difíciles Son más difíciles Hay que decirlo todo, ¿eh? Eso se trata Son más difíciles A ver, me voy a poner aquí mejor Voy a poner el F1 Ahí, ahí está Vale 300 El tricornio es un... El sombrero de la Guardia Civil Sombrero de tres picos Animal de tres patas Caballo con tres cuernos Trompeta con tres teclas Pues la... ¿Sombrero de tres picos? Claro ¿Marcamos? Sí Es el sombrero de la Guardia Civil La respuesta es... ¡Correcta! Yo creo, FreeWadri Que aquí hubiese fallado, ¿eh? Va en serio Hubiese dicho caballo Hubiese dicho caballo, ¿eh? Pues es el sombrero de la Guardia Civil Vale Vamos a por la cuarta, ¿no? Venga 500 dólares ¿Cuál de los siguientes programas No es un lenguaje de programación? ADA C++ Pascal O Mochila 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 ¿Cuál? ¿No hay cuatro? Sí, hay cuatro ¿Me has dicho tres, yo creo? No, la A es ADA Tiene 10 segundos ADA C++ Pascal o Mochila 5 segundos ADA ADA Mochila, Mochila Mochila Sí Marcamos Mochila ¡Correcta! Uf, uf A ver, era fácil, FreeWadri Esta era fácil Mochila, Firefox, ¿no? Mochila, Firefox Sí Claro, tío, era fácil Vale, bueno He dudado El equipo de Alcorcón Vale Vamos a por la 5, FreeWadri ¿5 cuánto? ¿500 son? 1000 1000 dólares Y aquí si te plantas ya te llevas 1000 Si ganas O sea, es una pregunta de estas No me pienso plantar Vale He venido, he venido a jugar He venido a jugar, obviamente Vamos para allá ¿Qué es un Lhasa Apso? Con L-H-A-S-A Apso Ah, un tipo de fruta Un tipo de calzado Un tipo de color O un tipo de perro ¿Lapso? ¿Qué? No tengo ni... Lhasa Apso Ahí como tienes, ¿eh? Eh, 50% 50% Vale ¿Un tipo de calzado O un tipo de perro? 10 segundos Un perro, un perro, un perro ¿Un perro? Perro, perro La respuesta es... ¡Correcta! Hostia, puta Esta era muy difícil, ¿eh? Joder No tenía ni puta idea Me ha puesto nervioso Vale, vamos a por la sexta ¿Qué es el público y la llamada? ¿Pero a quién llamo yo? Pues no sé La verdad es que no tengo ni idea Pero supongo que a este juego Yo qué sé ¿Le damos? 2000, ¿eh? ¿O te quieres plantar, Frigodri? Se nos hace de noche, ¿eh? No, no, no No nos plantamos, ¿no? Vamos a darle Es la diosa del amor y la belleza A Eva B Venus C Claribel D Cleopatra Venus ¿Perdón? Venus ¿Seguro? Seguro ¿Marcamos? La respuesta es ¡Correcta! Bien, 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 Frigodri Bien Bien, Frigodri, bien Vamos a por la séptima ¿Cuánto dinero es esto? 4.000 dólares Poco se habla, ¿eh? 4.000 dólares Vamos por allá ¿Cuál de estos fenómenos le permite a una persona estar en dos lugares al mismo tiempo? A Psicosinesis B Levitación C Bilocación D Control mental 10 segundos Bilocación O ¿Cuál era la primera? Psicosinesis 4 segundos Dale, dale La D, la D Se acabó el tiempo No me ha dado tiempo No me ha dado tiempo, Frigodri Pero si era la D No me ha dado tiempo Se acabó el tiempo Pues yo lo he dicho antes de que se acabara Frigo ¿En serio, tronco? Pero si lo he dicho antes Frigo, tenías 5 segundos No me ha dado tiempo La D La D La D no era La D era control mental, capullo Pues entonces me hubiera equivocado Pero era bilocación, ¿no? O bicolocación No se sabe lo que era, tío, la verdad Pues mira, hubiera fallado, pero Pues sí era, bilocación Lo había adivinado Bilocación Sí, yo también hubiese dicho bilocación, yo creo Aunque hubiese metido algún tipo de Ay De Tienes que leer más rápido, si no me pongo nervioso Vale Porque me dejas muy poco tiempo Vale Me toca Uf Espérate, ¿quieres que ponga el volumen? No, da igual Porque creo que Con lo poco que se te escucha y tal Vale, pues Le doy entonces Dale ¿Empezamos? Ajá Primera pregunta Por cien Dólares Cien dólares ¿Qué animal ladra y dice guau? ¿Hace falta que te lea las opciones? Eh, sí, sí Lato, cerdo, vaca o perro Creo que es la vaca Pero voy a decir el perro Voy a decir el perro Perro Sí La respuesta es Incorrecta Incorrecta ¡Bien! Bravo Vale Segunda pregunta Vamos, vamos Por 200 dólares Recordamos que tienes los comodines Por si quieres utilizar Sí, lo sé, lo sé Y la pregunta es Juego que consiste en componer una figura que ha sido fraccionada en pedazos A, rompecabezas B, pentagrama C, crucigrama Y D, rompecolchón Eh, la primera La Rompecabezas Sí Marcamos Sí Marcamos La respuesta es Qué nervios ¡Correcta! ¡Bien! ¡Vámonos! Hostia, he leído el enunciado y no pensaba yo que era, eh No sé yo Sí, rompecabezas, es un puzle Ya, bueno, sí, sí, de verdad Tienes razón Tienes razón, Friuadri Pregunta número 3 Vamos Por 300 dólares Uf, venga ¿Qué es un chat en internet? Sitio de charla Precedimiento Delito cibernético O lenguaje Marcamos la Sitio de charla Sitio de charla Más o menos te dan la respuesta La respuesta de eso ¡Correcta! Bien, vale, vale Uf Me daban más o menos el sitio de charla, chat Sí, era fácil, era fácil No era difícil Venga, siguiente pregunta La número 4 Dale Por 500 dólares Vamos ¿Quién es comúnmente referido como el padre de la computación? A Bill Gates D Ada Lovelance C Bill Clinton Y de Charles Badach Comodín del público Comodín del público Esperemos que la audiencia no sea tan despistada como usted Buf, buf, buf Y el público dice ¿Cuál dice? La D con un 44% Pues la D ¿Seguro? Sí Charles Badach Sí Le damos La respuesta es ¡Correcta! Hostia, tío No me lo sabía esta, eh Hubiera Hubiera dicho cualquier otra, creo yo Yo me tome menos Bill Gates El público Le ha ayudado bastante Gracias, público Gracias, de verdad De corazón Sois enormes ¡Qué bueno! Gracias, gracias Ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé Silencio, por favor, público Siguiente pregunta Venga La número 5 Por 1000 dólares Te puedes plantar si llegas Si respondes correctamente a esta pregunta Venga, venga Allá vamos Vamos ¿En qué país de las Islas del Pacífico se puede saludar a alguien diciendo Bula Uro? ¿Qué cojones, tío? En Nueva Zelanda, en Australia, en Japón o en Fiji Eh... Como DIN de la llamada De la llamada Llamamos ¿A quién vamos a llamar? A mi madre A mi madre A tu madre Vamos a llamar a tu madre Llamando al experto Venga Uf Lo siento, pero esa no la sé ¿Qué cojones? Como DIN del otro El otro como DIN El otro como DIN 50% Vale, el otro como DIN 50% es Se te quedan en las opciones Australia o Fiji Fiji, Fiji, Fiji Fiji, Fiji Tienes tiempo Respondemos Fiji, Fiji Fijamos Fijamos La respuesta es ¡Correcto! ¡Bien! ¡Joder! ¡Coño de la madre! ¡Qué difícil! He escuchado a Australia Hablan en inglés Así que Era chunga, ¿eh? O sea, yo sabía que Japón no era Nueva Zelanda Realmente Nueva Zelanda, Japón Nueva Zelanda y Australia, tío Más o menos Sí Pero en Nueva Zelanda tienen Tiene que haber hecho Fiji porque sabía que Japón, ¿no? ¿Sabes? Uf Me he quedado sin comodines, Frigo Vaya puta mierda Mi madre, tío No me jodas Era un hombre, además Un hombre Joder, mamá Tenía barba, por lo menos Siguiente pregunta La número 6 Por 2.000 dólares Vamos La pregunta es ¿Quién fue Superman? Arnold Schwarzenegger Christopher Reeves Paul Newman O Robert De Niro Actor Tú la sabes, seguro Eh... ¿Cuál es la B? B, Christopher Reeves ¿Y la C? Paul Newman 6 segundos, 5 Paul, Paul Newman La C Paul Newman ¿Seguro? Sí, sí La respuesta es Incorrecta No Christopher Reeves No Sabía yo que era Lo más difícil Se ha quedado usted Con 1.000 dólares 1.000 dólares Los dos igual Sí, me he quedado con 1.000 Vaya mierda, Frigo, tío Somos unos poses, tío Somos malísimos Hostia, yo la de Superman No la sabía, tío Porque nunca Es que no me gusta Superman A mí tampoco Pero sé que era Superman Yo pensaba que era el Newman, tío Me cago en la cona No ¿Paul Newman quién es, de hecho? Me sonaba el nombre Hombre, es lo que te suena Es el de Sherlock Holmes, ¿verdad? ¿Qué, Paul Newman? Es el de Iron Man No, Paul El de Iron Man es Robert Downey Jr. Es verdad, es verdad Cierto, cierto Espérate, que te miro Que te miro alguna película El de Superman O sea, el Newman Paul Newman Me suena un huevo, tío Este hizo A ver Es muy antiguo O sea, es La última que hizo fue En el 2006 Puso Puso la voz en Cars Pero vamos ¿Cómo que no? Pues no Camino a la perdición Donde esté el dinero Me saca una botella Al caer el sol No es muy famoso, ¿no? Sí, sí Es famoso Pero es que Empezó en el 54, ¿sabes? Joder, poco se habla, ¿eh? Y el otro, claro Sería el más joven, ¿no? Deduzco Qué putada, tío Bueno, Arnold Schwarzenegger No es joven, ¿sabes? Pero que esos cuatro sí Ni Robert De los cuatro sí Sí Ah, que o sea Que está hablando De que el primer Superman El que se quedó en silla de ruedas Ese, ese, ese Ah, amigo Mío Vale, ole, ole, ole Joder, yo pensaba Que era de los últimos De la última peli, ¿sabes? De El hombre de acero La peli es Buah, no me acuerdo Ni cómo se llama Ni yo, si yo no las he visto O sea Yo sí las he visto Pero son bastante amarillas A mí es que Las pelis de superhéroes A no ser que sea Un superhéroe que diga Bien Las demás no O sea, en plan Por ejemplo Los Cuatro Fantásticos No me mola X-Men X-Men tampoco, tío ¿No te mola? Pues X-Men está súper guay Yo, o sea Reconozco Reconozco que está currado El universo es la hostia Y que Reconozco Y respeto evidentemente Que haya gente que le encante ¿Sabes? Pero a mí no sé El de DC o el de Marvel Bueno Los dos están currados Están muy bien los dos Pero No sé Es el estandarte De DC y Marvel Si no te mola el tema Pues es lo que hay Vale, chicos Vamos a dejarlo por aquí ¿Ya lo dejamos por aquí? Sí Vamos a dejarlo por aquí Mañana Bueno, episodio especial Para la gente que no lo sepa Que creo que no se ha dado cuenta La gente Con la historia, evidentemente Episodio final Mañana Final Final Del Torneo Del torneo Y veremos a ver hermanos Tengo muchas ganas de ver todo Ay, ganaré En fin, Frigo Con mil dólares No está mal Tú también No está mal Lo que ganamos Con un video de Pixelmon Nos vamos Hostia, ojalá Ojalá Exactamente, ojalá En fin, chicos Podéis dejar un like, comentario Todo lo que queráis Y nos vemos mañana Mañana con más Saludos, chicos Adiós Chao